El viento nosotros lo comprobamos siempre con un programa informático que tenemos que nos dice incluso si está bueno para volar o no está bueno para volar. Tenemos unos parámetros marcados y antes de volar le damos y nos dice no bueno para volar porque nos afecta hasta la radiación solar. A partir de 5 ya nos volamos por la radiación. Gracias por ver el video.